Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Buen día, buen día. Bien, chicos, espero que ya todos tengan las diapositivas. Está con prácticamente todo lo que he rayado hasta el momento. Bien, entonces, vamos terminando con lo que nos habíamos quedado. Estamos acá. Bien. Listo. ¿Alguien que todavía no haya participado o alguien que desee participar? Si no, bueno, creo que ya todos han participado, al menos los que están acá. Murillo Zamora, ¿estás o no estás? ¿Yosef? No está. ¿Alguien que desee participar para el problema número 3? Uy, nadie. Bien, entonces, espero a ver que alguien quiera participar. Igual vayan encendiendo sus cámaras. Vamos a tomar la foto ya en un minutito. Por favor, cámaras encendidas. Yosef, ¿estás o no estás? No está. Ya. Dairon, problema número 3. ¿Estás? Sí. Sí, ya. Acá. Entonces, ¿cómo sería? Dice, número de pastillas. Una. Bien. Una por. ¿Cómo sería acá? ¿Qué ponemos? Dice que es cada ocho horas. ¿Eso dónde va? Arriba. No. Ese es el tiempo unitario. ¿Sí? Y tiempo unitario va abajo. Mira, el denominador. Entonces, ocho horas. Ya. ¿Qué nos queda como dato? Dice que el tratamiento dura cuatro días. ¿Dónde pongo estos cuatro? Arriba. Arriba. Ahora sí. ¿Pero lo pongo solamente como cuatro o como cuánto? Como dos. Como cuatro. ¿Qué más? Por 24. Ajá. Como cuatro por 24. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Bueno, sacamos octava uno. Octava tres. ¿Y el resultado sería? Trece. Trece. Por lo tanto, serían trece pastillas, ¿no? Entonces, ahí tenemos respuesta. Bien, chicos. Voy tomando la foto, entonces. Por favor. Sus cámaras encendidas. Ya pasaron cinco minutos. Cámaras encendidas. Para la foto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me guía a tu cámara. Bueno, no encendió. Ah, sí, sí. Este. Correa y Chumbes tienen que dar el examen de recuperación, ¿ya? Sí. Está en la plataforma. Denle segundo intento a la. ¿Qué se llama? Al examen final. Ya, a ver. Segundo R. Ya, acá está la foto. Ya, listo. Bien. Problemita número cuatro, entonces. A ver, alguien que no haya participado, que desee participar. O que simplemente quiera participar porque creo que ya todos han participado. Ah, Joseph. Ya te había encendido la cámara, ¿verdad? ¿Ya estás? ¿O no estás, Joseph? Zamora. No está, Dios. Bien, a ver. Gianluigi, ayúdanos a ver. Vamos, para ver el video. Gianluigi. Dice, Ana debe tomar una cucharada de 2,5 mililitros de un jarabe para curar su malestar. Entonces, este, tendría que tomar 2,5 miligramos cuatro veces por día. Eh, tomémonos primero como cucharadas, ¿ya? Primero vamos a ver el número de cucharadas. Bien. Tomaría cuatro cucharadas, entonces, por día. No, acá dice una. No, acá dice una. Cuatro por día. Cuatro, cuatro. Sí, acá dice 2,5 mililitros de jarabe cada seis horas durante tres días. Por eso digo, por día. Todavía no pienses en los mililitros. Todavía no lo tomes. Entonces, ¿cuántas cucharadas toma? Una, ¿no? Una cucharada. Ya. Uno por. Más uno. Ahora sí. ¿Cuál es el tiempo unitario? El tiempo unitario, seis. Seis horas. Ya está. ¿Y el tiempo total, cuál sería? Tres días. Ya está. Tres por veinticuatro, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuántas cucharadas tendríamos que estar, tendría que estar tomando, Ana? Sexta, uno. Sexta, cuatro, ¿no? Tres por cuatro. A ver, ¿cuánto sale esto? Trece. Claro, trece. Son un total de trece cucharadas, ¿sí? Pero dice que cada cucharada contiene 2,5 mililitros. Ah, entonces trece por dos coma cinco mililitros. ¿Cuánto nos dará esto? Creo que es treinta y siete coma cinco mililitros. ¿Sí? ¿Está bien o me estoy equivocando? No, creo que es treinta y dos coma cinco, ¿no? Sí, treinta y dos es. Sí, sí, sí. Treinta y dos. Ya, entonces dice, ¿cuántos mililitros como mínimo deberá contener en el frasco? Esto, ¿no? Y ya está. Se acabó. Ya. No sé de dónde me sacaste el cuatro, pero bueno. Ya. Ahí está. No, yo decía que sí, por como seis en... No, veinticuatro dividido entre seis es cuatro. Ah. Por eso decía que debería tomar cuatro cucharadas por día. Ah, ya, pero no. Ubica cada dato donde tiene que ir, ¿no? O sea, tal cual como la fórmula, ¿no? Tiempo unitario, tiempo total, más uno. Y, bueno, dependiendo ya sea pastilla, inyección, cucharadas, o lo que fuera, ¿no? No, podría, podría... Sí. ¿Ahí? Sí, ahí está. Ahí lo dejo un ratito. Bien, ya tomé la foto. Ya les dije quiénes tienen que dar examen. Chumbes, ¿ya estás dando examen? Javier, ¿estás? Bueno, ya subí el video de la primera parte, chicos. Ya está en la plataforma. Ya. Entonces, bueno, voy a dejar en blanco igual de la uno hasta la cuatro porque posiblemente para la siguiente semana esa sea su tarea. Posiblemente. No estoy seguro, en verdad, porque como esta semana introductoria, yo asumiría que estos son temas que no entrarían para el parcial. Sin embargo, todavía no me han confirmado nada. No solo los espejos, no, no nivel básico, solo los espejos. Sí, solo, solo los espejos. Sí. Bien, entonces, ahora sí, necesito de su ayuda de todos para hacer el nivel básico. Ya. Hacemos el nivel básico y ya vemos el video para que les quede poquitos ejercicios nomás para resolver ya. Bien, vamos a eso. Bien, ¿alguien tuvo algún inconveniente con respecto a las diapositivas y les ha llegado a todos? Nadie, entonces, ¿no? Pareciendo para enviarlas por Zoom. Ya, no hay inconveniente, entonces. Bien, problema uno. A ver, espero sus respuestas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Son cuatro problemitas y de ahí nos vamos a ver los videos. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. ¿Alguien más que me confirme treinta y cuatro, por favor? A ver. Dos pastillas por cuatro por veinticuatro entre seis más uno, ¿no? A ver, ¿cuánto sale esto? Sexta, 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 cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Y uno, diecisiete por dos, treinta y cuatro. Sí, correcto. Siguiente. A ver, ¿quién me dice? Los que estuvieron el año pasado en el colegio, ¿se acuerdan de estos ejercicios? ¿Por si acaso? Yo me acuerdo haberlos resuelto con primero, por eso les pregunto. O si no, son estos muy parecidos. Bien, problema dos. A ver. Alguien que lo resuelva. Bueno, voy yo. Dice, Jorge toma dos pastillas del tipo A cada cuatro horas y una pastilla del tipo B cada tres horas. Si dicho tratamiento duró ocho días, ¿cuántas pastillas tomó en total? ¿Uso? Ajá, sí, dime. Creo que sale la B. Ciento hace sentido. La B. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo haríamos entonces? Primero hallamos las pastillas que toma del tipo A, ¿no? ¿Sí? ¿Así lo hiciste? Número de pastillas del tipo A. Ah, no, chichero, faltó sumar el uno. Te faltó sumar uno. Ah, ya. Bueno, ciento sesenta y tres. Ahora sí. Ya, listo. Entonces, ¿cómo hallamos las pastillas del tipo A? ¿Cuál sería? Dos, entre paréntesis, ocho, por veinticuatro, entre cuatro, más o menos. Ajá. Eso sale cuarenta y nueve por dos, noventa y ocho. Ya, eso sale noventa y ocho. Gracias. Ese es el número de pastillas del tipo A. Ahora el número de pastillas del tipo B. Sería uno, entre paréntesis, ocho por veinticuatro, entre tres, más o menos. Eso sale sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Ya, claro. Y suma ciento sesenta y tres. Perfecto. Listo. Bien, gracias, Camila. Bien, vamos al problemita número tres. Noventa y tres. Noventa y tres, me dicen. A ver, sería, número de pastillas tres. Dice que es cada cuatro horas. Por lo tanto, sería entre cuatro. Cinco por veinticuatro, más uno, ¿no? Cuarta, cuarta, sería seis. Por cinco, treinta. Cuarta, más uno, treinta y uno, por tres, noventa y tres, me dice, ¿no? Perfecto. Está bien. Bien, y último ejercicio. Ya para comentar sobre temas de la vida. ¿Qué tanto se quiere hablar de la vida, Justy? A ver. ¿Cincuenta y dos? Cincuenta y dos, me dicen por ahí. Sí, es correcto, Joseph. Me mandó la manito. A ver, ¿veictas, Dairon? ¿Cómo sería? Dairon, díctalo. Cincuenta. No, 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 pero ¿cómo sería la resolución? Cuatro. Cuatro por veinticuatro, entre ocho, más uno. Ajá. Octava, octava, tres. Tres por cuatro, doce. Más uno es trece. Por cuatro, cincuenta y dos. Sí, correcto. Y listo. Se acabó nuestros temas. Bueno, claro que todavía queda el nivel intermedio avanzado. Y queda su tarea también por ahí, ¿no? Pero yo creo que es suficiente, ¿no? O sea, de todas formas, hacer más ejercicios de estos ya como que no tiene mucho sentido porque es aplicar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces ya les dejo lo otro para que ustedes lo vean, para que ustedes lo resuelvan. Ya. No está complicado, como se han podido dar cuenta. Todo es aplicar la misma fórmula. Entonces, para no redundar en eso, bien, nos espera unos segundos que terminen de copiar y ponemos un par de vellitos educativos. Bien, parecen interesantes. Bien, ¿alguien le falta copiar? Por si acaso, levante la mano, por fa. Si no, vamos avanzando. Bueno, parece que nadie. Ya. Entonces, voy poniendo los videos. Bien. Ya, a ver, a ver, un momentito. Les comparto acá. Compartir sonido. Ya. Listo. ¿Sí se puede escuchar? Sí, ¿no? Ya, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos. ¿Está bien? Confíreme, por fa, que se puede escuchar. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ya, listo. Y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido, somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero nosotros transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí dirán, no, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas tres letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad, que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú no eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado. Nadie te aprecie por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero no hablan la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas. Todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. No sé, cuando alguien va a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por tres motivos. Primero porque no es lo normal. El estado natural de una persona normal es ir chutao. El estado natural es estar contento, ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene dos opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque uno se llama mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos, todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica como profesional, como pareja, como padre y como amigo. Entonces el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal. Porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos. Porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda. Uno puede centrarse en lo que es importante. Si hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, solo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería aprender a ser agradecido. Aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces, pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles. Ninguna demagógica. Porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos. Sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser. Y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser. Porque nos va la vida en ello. Bueno, entonces, esa persona es Víctor Cúpers. Ha salido en TED Talks. Y nos habla sobre la actitud. Sobre la actitud que viene a ser esa ecuación. Que dice nuestro valor como persona vendría a ser C más H por A. Que es los conocimientos. Que básicamente todos los días... ¿Sí se me escucha, no? Chicos. Sí, pero ok. Sí, ya. Los conocimientos que es básicamente todo lo que aprendemos día a día. ¿No? Porque, bueno, nunca nos podemos quedar sin aprender algo cada día. Incluso yo me acuerdo que ayer estaba haciendo un Excel con un compañero. Un lienzo de viaje, se llama. Ya. Y hice... De las líneas de la cuadrícula de Excel. Hice algo en Excel que él no sabía. Y me dijo, bueno, qué bueno. Porque, en verdad, no lo sabía. Yo lo que hacía era esto, me decía. Y dije, ah, ya, bueno. Bueno, entonces todos los días se aprende algo nuevo. Me dijo, sí, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, por más pequeño que sea, igual él terminó aprendiendo algo. Y, bueno, o sea, y así nos vamos ayudando, ¿no? Como tu mente. Siempre hay algo que puede ser que uno sepa y que el otro no lo sabe. Entonces uno comenta y, bueno, ahí me doy cuenta que de la nada, bueno, es conocimiento, ¿no? Conocimiento que yo lo había adquirido hace mucho, pero no lo sabía. Entonces eso, ¿no? Nunca deben de dejar de aprender todos los días. Ya que eso enriquece nuestra mente, ¿no? Y con respecto a las habilidades, ¿no? Bueno, que yo me considero hábil en algunas cosas y en otras no. Sin embargo, es algo que ya es un poco más innato de cada uno. Pero como lo dice acá Víctor, ¿no? Dice que el conocimiento de habilidades son cosas que suman. Sin embargo, la actitud, tener una actitud positiva, eso multiplica. Y, es más, incluso podríamos de repente no pensarlo como un producto, ¿no? Yo diría que es básicamente como un exponente. Porque si usted tiene una actitud positiva, se van a dar cuenta que todo va a ser mucho más sencillo en la vida, ¿no? Incluso en cualquier lugar donde los reciban van a decir, oye, sí, esa persona, qué bien, ¿no? Y sí, es cierto, más que nada porque no es por lo que uno estudia o por dónde estudia, ¿no? Porque a las finales es cómo eres tú como persona, cómo vales tú para el resto de las personas, ¿no? Cómo te están viendo, que por lo que estudias, sabes, ¿no? Nadie valora eso. A las finales eres tú como te expresas, cómo te sientes. Y tener una actitud positiva, eso es lo que nos influye mucho más en cada uno de nosotros, ¿no? Bien, una pregunta, chicos. Ah, mira, la hice centrando, ya. ¿Alguno de acá tiene la idea ya de estudiar alguna carrera que tenga que ver con números? A ver, levante la mano. Ya sea ingeniería, matemáticas o algo que tenga que ver con números. No sé, hasta puede ser economía, ¿no? Porque la economía tiene que ver con números. ¿Tiene esa idea? Bueno, son segundos secundarios, de repente todavía no tiene muy definido. ¿Alguno tiene idea de si va con números o no? A ver, levante la mano. Quisiera saber. O si les gustan las matemáticas, ¿no? Levanten la manito, por favor, una reacción. Aún estoy en duda, profesor. Aún estás en duda, ¿sí es matemáticas o letras? De repente los dos. Puede ser. ¿Quién sabe? Claro, es que sí hay carreras también que están relacionadas con las dos cosas, ¿no? Sí, en verdad, las dos cosas se tienen que desarrollar. Bueno, nadie me levantó la mano, así que imagino que hay dos posibilidades, ¿no? Una, que todavía no lo tengan claro. Y la otra es que todos se inclinen por letras. A ver, ¿quiénes se inclinan por las letras o por, no sé, carreras como psicología, filosofía? ¿Alguno? ¿Alguno? A ver, levanten la mano los que se inclinan más por las letras o que les gustan más las letras. Ya, imagino que todavía no lo tienen claro en todo caso porque nadie levanta la mano. Ya. Pero, bueno, la idea es esa, ¿no? Siempre tener la actitud positiva. Sea cual sea lo que estudien o lo que vean. Entonces, siempre la actitud positiva. Hay otro video que me gustaría mostrárselos. Pero tiene que ver más con matemáticas. Entonces, bueno, voy a dejar de... No, no, son diez minutos. Sí, perfecto como para que cuadre el video. Son diez minutitos del video. Entonces, vamos a ver si es que se motivan para estudiar algo de matemática. Ya. A ver. El video es del traductor de ingeniería. Siempre me gusta verlo porque me hace recordar algunos conceptos. Ya. Entonces, a ver, ahí se los muestro. Lo voy a adelantar un poco para que se pueda completar todo el video. Ah, verdad. Con respecto a los que estaban dando examen, ¿ya terminaron? Eh. Era. ¿Ya terminaste, Manuel? Ya, ¿me envías tu nota? La nota que has obtenido, me la envías al WhatsApp. Chumbes. ¿Terminaste el examen? Sí. Ya, también. Me lo envías al WhatsApp. O, en todo caso, en el Zoom me escribes la nota que han obtenido, ¿ya? Para completarla en el registro. Ya. Bueno, si alguien sabe algo de las hermanas que apuñan, también me avisa. Porque también ellas no dieron final. Bueno. 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 Ya, envíame, envíame tu nota nomás, chumbes. Ya sea al Zoom o al WhatsApp. A cualquiera. ¿Ya? Ya. Listo. Gracias, chumbes. Ahí ya me envió. Ya. La profesora. Ahí me mandó mi nota, profesora. Sí, sí. Ya. Perfecto, perfecto. Ya lo vi. Ya listo. Lo que vamos a modificar en el registro. Y ahora sí. Continuamos con el videíto, ¿ya? ¿Sí se puede escuchar? Entonces, escuchen. Sí. Ya, acá. Entonces. Ahí está. Bien, arrancamos. Va a ser bien rápido. No voy a ir muy despacio. Vamos a ir bien rápido. Primero, matemática A. En Argentina, en la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, la primera matemática es matemática A. ¿Y qué se aprende en matemática A con estos dos libritos? Bueno, lo que se aprende es el concepto de función numérica. ¿Sí? Funciones algebraicas. Una función es una relación entre dos o más variables. ¿Está bien? Y de ahí podés armar funciones de una o más variables. Y aprendés a analizarlas, a estudiarlas, a encontrar su curva, a estudiar cómo funcionan, cómo crecen, cómo decrecen. ¿Para qué te sirven las funciones? En la realidad. Ahora, yo recuerdo que en aritmética hemos visto justo lo que nos menciona, ¿no? Crecen y decrecen. ¿Cómo se llaman a dos magnitudes que crecen al mismo tiempo? ¿Cómo se les llama? Directamente. Claro, directamente proporcional. Entonces, básicamente a eso se refiere. En el fondo es eso, ¿no? Dos magnitudes que crecen al mismo tiempo o que decrecen directamente o inversamente proporcional. Claro que van a ver que no en todos los casos se va a cumplir así como una recta o una curva que son tan bonitas. Sino que puede que ser una función un poco más compleja. Pero es el hecho, ¿no? Es el hecho de las funciones. Para eso nos sirve. Para relacionar magnitudes. Ya. Ahora sí. ¿Pasen más? En la realidad, en física o en ingeniería, todo el tiempo querés relacionar magnitudes. Por ejemplo, relacionar magnitudes, qué sé yo, temperatura, presión, humedad, tiempo, voltaje, tensión, todas las magnitudes que se te ocurren por la cabeza, longitud de onda, montón de cosas de física, montón de cosas de la realidad. A veces esas cosas son difíciles de medir, a veces no, no importa. Cuestión que en matemática aprendes a armar estructuras, que se llaman funciones, que relacionan variables. ¿Está bien? Entonces encontrarás una expresión que relacione a esas variables. Esto es maravilloso. ¿Pero sabes dónde está el corazón de matemática A, de la primera matemática? El corazón está en la derivada. Aprendes el concepto de derivada. Y eso te sirve para saber cómo crece o decrece la función. ¿Sí? Eso es muy interesante. Bueno, ahí te dejo. Matemática A. Vamos con matemática P. Matemática B, la segunda matemática. Acá, bueno, ahí lo tomo como matemática A, ¿no? En nuestro medio, acá en Perú, es matemática 1. Ya, o le llaman también matemática básica. Ya. Ahora nos vamos a hablar de matemática 2. Matemática. Esta matemática es una de las más... Ah, es genial. Acá aprendes cálculo, en serio. Acá aprendes el concepto de integral. ¿Está bien? Cuando vos conoces, sabes lo que es una función de una variable o de más de una variable, te interesa, por alguna razón, que no te dicen, pero te lo voy a decir ahora, calcular el área bajo esa curva, en el intervalo que vos quieras. Y ese área, ¿pa' qué me sirve? ¿Por qué tengo que calcular un área? Bueno, cuando la función es de dos variables, por ejemplo, y la curva, no es una curva, sino es una superficie, la integral se transforma en una integral doble. Y la integral doble no representa un área, sino que representa un volumen. ¡Wow! Tremendo. Sí. Aparecen integrales triples también. O sea, ¿un integral triple? Sí. Un integral, integral, integral de algo. Se usan los diferenciales. Aprendes el concepto de diferencial también. Bueno. Matemática B está genial porque el concepto de integral lo usas en la realidad en muchas cosas. Por ejemplo, en circuitos eléctricos, si vos querés calcular la energía que se desarrolla en un componente, tenés que integrar la curva de la potencia, por ejemplo. Donde la potencia es una función del tiempo. En estadística y probabilidades, por ejemplo, se usa la integral para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria esté entre un valor y otro. Eso lo vimos en el video que está acá arriba. En ese video vimos el concepto de variable aleatoria. O sea que integrar una función me dice una probabilidad. Sí. Sí. Si esa función es una densidad de probabilidad. ¿Hemos visto el tema de probabilidades? Por si acaso. Sí, profesor. ¿Hemos visto probabilidades? ¿No? Sí, profesor. Ya me hicieron dudar. Ahí no me acuerdo. No, no. Ya, sí. No me acuerdo. ¿Habéis visto probabilidades? Ya. Bueno, pero ahí hablan del concepto de probabilidades y probabilidades también se puede denotar como una función. Ahí está mencionándolo. Bueno. No importa, pero tenés que integrar. Está genial. Después aparece el integral como herramienta para calcular volúmenes. Sí. Aprendes a calcular volúmenes con integrantes. Aprendes a calcular la masa de una pieza. Sí. Conociendo la densidad de masa de esa pieza. Integrando esa función en el volumen del cuerpo, podés encontrar qué masa tiene ese cuerpo. Es muy interesante el tema de la integral. Ni hablar de un montón de otras cosas que no me acuerdo ahora. Por ejemplo, cuando vos trabajás con funciones vectoriales y integrás, encontrás un montón de cosas relacionadas con el comportamiento de los campos vectoriales. Un campo vectorial puede ser, por ejemplo, el viento en función de la posición espacial. En cada punto del espacio hay una cantidad de viento que tiene una dirección y tiene un sentido. Ese viento lo podés representar con una fuerza y esa fuerza la representás con un vector. Bueno, eso es un espacio vectorial en conjunto, porque en cada punto vas a tener un vectorcito. Bueno, matemática B aprendes sobre eso. Vamos con la siguiente. Matemática C. La tercera matemática. Y la tercera matemática aprendes sobre álgebra lineal. Básicamente, ¿qué es el álgebra lineal? Bueno, cuando vos tenés un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso sí han visto, ¿no? Sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Eso sí estoy seguro que lo han visto en álgebra, ¿no? Ya, esa es parte de matemática 3. Claro que ahí se ve de otra forma, un poco más avanzado, pero ahora lo ven como conceptos un poco más básicos. Incógnitas. Sí. Ese sistema de dos ecuaciones vos lo resolvés a mano. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un sistema de más ecuaciones con más incógnitas? ¿Existe en la realidad? Sí, eso por supuesto que existe. Y eso lo resolvés con matrices. ¿Sí? Una matriz es un arreglo de números. Ni hablar de que esto se utiliza en informática, pero un montón, un montón. También se utiliza en cálculo numérico. Cuando vos tenés... Solo para comentar, las computadoras solo reciben la información en ceros y unos. Ya por eso dicen que se utilizan en un montón de campos de... Código binario sería. Claro, ajá, código binario. Sí, exactamente. Hay que resolver sistemas complejos en una computadora. Se utilizan matrices. Es más, las computadoras se utilizan matrices. ¿Viste la Matrix o la película? Bueno, es una matriz. Matrix es matriz en inglés. Tiene un montón de cosas. Es... Por ahí, matemática C, donde ves álgebra lineal, es una de las materias por ahí que tiene más trabajo por ahí. Trabajo algebraico. Digamos, hay que sentarse con numeritos, hacer cuentas con numeritos sueltos por ahí, que a veces es un poco tedioso. Pero, nunca hay que perder el hilo de qué estás haciendo. Estás resolviendo sistemas lineales, utilizando matrices, y eso te permite resolver ecuaciones, por ejemplo. ¿Sí? La anteúltima matemática, matemática D. Esta matemática yo la hice con Baragati, la profesora del vídeo que está acá arriba. Matemática D, no, no. Esto es genial. Acá aprendes sobre variable compleja, sobre números complejos. Los números complejos son un campo aparte del número, del campo de los números reales, ¿no? ¿Se acuerdan? Los números reales, ¿en qué se clasifican? ¿Cuáles son los conjuntos? A ver, naturales. Luego están los enteros, un grupo más grande. ¿El siguiente grupo cuál es? ¿Naturales, enteros, qué más? Uy, ¿qué pasó? Nadie se acuerda. ¿Qué sigue? ¿Qué conjunto sigue? No acuerdo, profesor. Números racionales, ya las fracciones, las fracciones siguen. Luego. Bueno, un conjunto aparte serían los números irracionales y todo como conjunto. Naturales, enteros. Entonces, así, ¿no? Chiquito. Por acá, por acá. Naturales, chiquito. Enteros. Racionales, un poco más grande. Luego van los irracionales a un costado. Y todo ese conjunto son los números reales. Ya. Ahora, un campo aparte de los números reales. O sea, si todo ese es un conjunto de los números reales, aparte están los números complejos. Y ahí eso se ve en la cuarta matemática. Bueno, acá en la quinta. Es una variable que puede almacenar información de dos lados. Y eso nos sirve muchísimo en ingeniería. Por ejemplo, por decir algo, qué sé yo. Una señal que depende si está en fase o no está en fase, la puedes representar con un número complejo. Bueno, y esos son otros conceptos que ya no vienen tanto al caso. Pero igual les invito a que puedan ver el video completo. Ahí les dejo el link. Entonces. Espero haberlos instruido un poco con respecto a lo que se estudia en ingeniería. O al menos las matemáticas que se estudian en ingeniería. Y para qué nos sirve tanto esto de estudiar matemáticas. O para qué se utilizan. Bien. Chicos. Entonces. Eso sería todo de mi parte. Ya tengo la lista. Ya tengo sus notas. Creo que todo está completo. Sí. Todo está completo, chicos. Entonces. Espero que tomen en cuenta estos últimos consejos. Más que nada sobre la actitud, ¿no? La actitud. Bien, chicos. Cuídense mucho. Ya nos queda solo un minutito. Si alguien quiere comentar algo, coméntenlo. No hay problema. O si quiere preguntar. Normal. Nadie. Bueno. Ya. Listo. Entonces. Cuídense mucho, chicos. Espero que haya sido. Chao, profe. De su entendimiento y de su agrado de la clase. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.